Muy buenas tardes desde la parroquia de San Juan Bautista de Punta Llana que hoy está de cumpleaños. Por fin estamos en la retransmisión más esperada por todos los espectadores de DPS Televisión y por supuesto para todos los puntallaneros. Bienvenidos a esta retransmisión que se va a seguir a través del canal internacional de DPS Televisión desde Punta Llana para todos los oyentes de toda España y para todos los oyentes de todo el mundo en DPS Televisión. También para todos los oyentes y espectadores de DPS Televisión gracias por estar con nosotros un año más pues celebrando la fe en nuestro municipio. Pero no un año más celebrando la fe sino precisamente este acontecimiento que les vamos a ofrecer es único. Y es único en el archipiélago lo que les vamos a ofrecer también y sobre todo único en Canarias porque precisamente la parroquia de San Juan Bautista está de aniversario como les decía antes. La parroquia de San Juan Bautista fue el 18 de abril de 1515 cuando se firmó ese decreto que hizo historia en las parroquias de toda Canarias. Una parroquia que data del siglo XVII-XVIII aunque su primera aparición fue en el siglo XVI. Pero después en el año, justamente el 23 de abril fue cuando ya se empezó a erigir esas parroquias. En 1515 fue cuando todo se hizo historia y todo fue un hecho histórico para nuestro municipio de Punta Llana. 500 años no se cumplen todos los días y por eso estamos aquí. Y bueno, lo que vais a ver en unos minutos de enfoques en esta parroquia pues va a ser algo muy pero que muy sencillito. Ustedes lo van a ver desde sus casas. Aquí en esta parroquia se han colocado una serie de exposiciones, una exposición de fotografías para todos. O sea, se han colocado fotografías y sobre todo de los curas que estaban vivos. El jueves, que yo os quiero puntualizar esto, queríamos estar aquí pero por nuestra mudanza a Tenerife no hemos podido estar. Además de que la misa solemne de los 500 años es la más importante y por eso hemos decidido estar con todos ustedes desde casa siguiendo esta misa. La verdad es que es todo un lujo para DPS Televisión porque esto va a ser, como les decía, un acontecimiento irrepetible que será único y que solamente lo retransmitiremos solo una vez. Ya, como les decía, nos pueden seguir por el canal internacional, también nos pueden seguir a través de Google Plus, de Facebook, con el hashtag 500 años punta llana. Y también lo van a poder seguir ustedes a través de la señal de alta definición de DPS Televisión que tiene preparada todo este dispositivo que está aquí preparado. Ya, la parroquia está bajo un lleno absoluto hoy por esta celebración de los 500 años. Nos pueden seguir también a través de nuestra página web DPS Televisión.blogspot.com y sobre todo a los que nos veis desde todo el mundo, un beso muy grande, un acontecimiento irrepetible que lo vayan a poder ustedes seguir desde sus casas, a través de internet. Y sobre todo a aquellas personas que, a los puntallineros y a todos los párrocos que no van a poder estar hoy aquí, además ya estuvieron aquí el jueves, a todos los párrocos que han participado, enhorabuena a todos ellos, un beso muy grande y sobre todo un beso muy grande a todos aquellos párrocos que pudieron participar en esa misa conmemorativa. Y bueno, son las seis en punto, señoras y señores, esto va a empezar y nada, ya les iré comentando, a lo largo de la retransmisión les iré comentando varias cositas. Así que vamos a empezar ya, en 30 segundos estaremos con ustedes de vuelta para que comience esta retransmisión en directo. Gracias.